Las instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, centros comerciales, mercados y supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general, lugares de entretenimiento y otras donde exista aglomeración, deberán solicitar a la persona el carnet de vacunación con esquema completo. El requisito rige mediante decreto supremo 4640, en primera instancia para personas mayores de 17 años, dado que estos grupos tuvieron más tiempo para completar el esquema de vacunas contra el coronavirus. Por otro lado, para los menores de entre 5 y 17 años, el requisito rige desde el 1 de febrero del siguiente año. Entonces, toda la población boliviana va a poder ingresar desde su celular a la página del Ministerio de Salud y Deportes, o a la aplicación Unidos contra el COVID, o a la aplicación de ciudadanía digital del AGTIC. Y esto, en cualquiera de estos tres elementos, va a poder tener, va a tener, mejor dicho, la facilidad de contar con la portabilidad de este carnet de vacunación. Asimismo, las empresas que prestan el servicio del transporte interprovincial e interdepartamental deberán solicitar a las personas los certificados de vacuna antes de abordar el vehículo. Las empresas de transporte interdepartamental, aéreo, terrestre, fluvial y férreo, que transporten pasajeros al interior del país, deberán solicitar a las personas que se encuentren en edad vacunable estos mismos requisitos que les menciono. Las personas que decidan no vacunarse deberán presentar la prueba PCR negativa emitida hasta con 48 horas de anticipación para ingresar a establecimientos públicos y privados. Entendemos que puedan existir personas que no deseen vacunarse y quieran ejercer este derecho, pero el derecho individual de esas personas de no vacunarse no puede estar por encima del derecho del resto de las personas que sí se ha vacunado. La máxima autoridad de salud aclaró que para la inscripción escolar no será obligatoria la vacunación contra la COVID-19.